¿Ha dejado el hormiguero? Sí, ha dejado el hormiguero. Y dejó su puesto ahí para quien quisiera. Le mandó para el grupo de la carrera. La pelota es el hormiguero. ...se ríe, es decir, sabe? ...pero dice que hasta... ...undó ali haciéndolo... ...es Un mil ja, ¿qué es el río? Usted sabe, viene a ir haciendo persería. Dice que ha aprendido un montón de panas carduino y tal, pero que al final era mucha j0000, que tenía que hacer. O sea, el que viene, pues el mech, que tienes que preparar algo relacionado con... Pagame 4.000 euros y te hago lo que quieras de Google en mi, no te pagues 900 o 1.500 Pero bueno, a mi ya puedo pagar 1.500 euros para comprarlo Que pasta agobiado en Madrid con todo eso, tío Ya que le lleva prácticamente al suelo, que hay que le ayuda a... Pero que le da el pasta agobiado Lo bueno de estar ahí... Lo bueno de estar ahí... Necesita, necesito... Y no te preocupa y lo tienes todo... Hostia, eso, con los drones nos dio una batería de drone a cada uno Porque decía, ayer que necesitaba 5 y la... ¿Cómo se llama? La distribuidora nos daba mínimo 20 El proveedor y nos trajo ahí y nos dio una a mi, a mi, a mi y yo Pues lo ocupo en el... Si, no te preocupa y nos dio una a mi Comprima que te llegue... No te preocupa y nos dio una a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!